¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias de este viernes 18 de septiembre. Tenemos lo más completo, como ya han visto ustedes en nuestros titulares, e importante información que se está generando de último momento. Así que le invitamos a que se queden con nosotros. Les saludamos junto con mi compañera María René Pérez de Onger. María René, buenas noches. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes informándoles e iniciamos de lleno, porque la lluvia continuará este fin de semana en gran parte del país, según pronóstico del Incibú. La depresión tropical número 22, que actualmente está en el Golfo de México, no representa riesgo para la estabilidad del país, confirmó el área de Incibú. Sin embargo, continuará lloviendo, principalmente en la franja transversal del norte Petén, el área del Caribe y el departamento de Guatemala. Actualmente monitoreamos la evolución y desplazamiento de la depresión tropical número 22. No descartamos que a corto plazo pueda convertirse en una tormenta tropical. Sin embargo, no genera peligro directo para el país. Consideramos que por circulación para el fin de semana podrían ingresar algunas bandas nubosas, lo que favorecería que sigamos con un ambiente cálido y húmedo durante el día, con lluvias especialmente en horas de la tarde y noche. En lo que va del año, el país ha sido afectado por las tormentas tropicales Amanda, Cristóbal, Nana y los efectos indirectos del agua. En la última década, 2020 ha sido uno de los años en los que más ha llovido, confirmó el Incibú. Por cierto, los aguaceros que inundaron la población de San Pedro Necta en Huehuetenango provocaron serias inundaciones y deslaves, como veremos a continuación. Un torrencial aguacero sorprendió esta tarde a los pobladores del municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango. Las correntadas arrastraron piedras y basura, lo cual ocasionó que varios drenajes colapsaran. Además, las principales calles sufrieron daños. Resulta que como a eso de las dos y media de la tarde, empezó la santa lluvia y desde esas horas nosotros hemos venido trabajando, tanto aquí como allá arriba, porque allá arriba hubo un deslave y el agua se entró a las calles a la hora que está con drenaje, o sea, le encantaría. Ahorita, cuando empezamos la vida acá, ahí sí que empezando nuestras labores, hasta la hora que se termine la situación esta, porque sí está bastante complicada la situación, ¿verdad? Al culminar la lluvia, personal de la municipalidad laboró por varias horas para despejar las rutas y limpiar los tragantes. Varios techos de viviendas en comunidades sufrieron daños leves. Con imágenes de Evelio López, reporta Daniel Méndez. El recién nombrado ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, también fue diagnosticado positivo a COVID-19. El recién nombrado ministro de Cultura y Deportes, Felipe Amado Aguilar Marroquín, confirmó que dio positivo a una prueba de COVID-19. Por medio de un comunicado de prensa, el funcionario del Ejecutivo informó que se encuentra en su casa de habitación con síntomas leves y respetando los protocolos del Ministerio de Salud Pública. Aguilar Marroquín continuará con la coordinación institucional por medio de los viceministerios, de Patrimonio Cultural y Natural, del Deporte y la Recreación y el personal del ministerio. El ministro de Cultura y Deportes fue juramentado en el cargo en sustitución de Silvana Martínez el pasado 10 de septiembre. Curioso mencionar que la exministra también fue diagnosticada con COVID-19. Los integrantes del gabinete de gobierno fueron ya sometidos a hisopados para determinar si son o no portadores de coronavirus de Wuhan. Algunos por su cuenta y otros en grupo. 10 de los 14 ministros de Estado se sometieron a la prueba del COVID-19 horas después de que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunciara que dio positivo al nuevo coronavirus. Los ministros de Economía, Trabajo, Agricultura, Ambiente, Desarrollo, Energía y Minas y un viceministro de Relaciones Exteriores se realizaron la prueba de antígeno, cuyos resultados fueron negativos. Pero para confirmar los mismos se les practicó una prueba PCR. Los resultados estarán listos en 24 horas. Ahorita ya no voy a tener actividades y entonces sí sería la idea de esperar ya en cuarentena, digamos, aislado de mi familia con quien vivo, de tener el resultado ya de la prueba que tiene el 99% de asertividad. Pero gracias a ver ya la otra que tiene un alto porcentaje entiendo que por los 80% salí negativo, entonces eso me da bastante tranquilidad. Me vine a hacer la prueba contento porque salí negativo, me hicieron el antígeno, la prueba del antígeno. Yo creo que es un tema que nos corresponde a todos, nadie está ajeno o que no esté expuesto a este riesgo y debemos estar preparados. Sí, los protocolos nos mandan a mantener cuarentena precautoria de varios días estos días y vamos a tomar distancia tanto de la familia como de nuestros equipos de trabajo. Yo tengo ya con mi familia previsto dentro de mi casa pues un protocolo propio como la mayor parte de los guatemaltecos deben tenerlo. Entonces sí, el día de hoy mientras no reciba el resultado pues estaré en mi hogar pero aislado de mi familia. Afortunadamente pues no tengo ningún síntoma y estoy confiado en que el resultado será negativo. Pues he estado bastante normal sin ningún síntoma, pero como hay asintomáticos esperamos ver cuál es el resultado final. El ministro de la Defensa Nacional Juan Carlos Alemán y el canciller Pedro Brolo también se sometieron a la prueba PCR y los resultados fueron negativos. Mientras que el ministro de Finanzas Álvaro González Ricci se la practicará en las próximas horas. Por otra parte el ministro de Cultura Felipe Aguilar dio positivo al nuevo coronavirus. Luego de décadas de servir a la población quichelense, un mayor de bomberos voluntarios murió a causa de la pandemia. Lamentablemente la pandemia del COVID-19 cobra la vida de otro bombero, un bombero voluntario de Santa Cruz del Quiché, de la 12 compañía. Se trata del mayor Carmen Cabrera, quien durante 40 años brindó servicio en esa institución. falleció víctima del COVID-19 a sus 74 años de edad. Debido a las restricciones y a las medidas de prevención, sus compañeros no pudieron despedirlo como se merecía y le rindieron un breve homenaje al paso del féretro frente a esa estación bomberil. Cuando nosotros quisimos brindarle este humilde homenaje, no era el que él se merecía, ya que se merecía algo mejor, pero por protocolos pues se tuvo que hacer de esta manera. Pues durante este tiempo es el primer elemento que tenemos nosotros que despedir como parte de la compañía. Instructor de la Escuela Nacional de Bomberos durante mucho tiempo, formador de varias generaciones de bomberos, no solo de acá de la cabecera departamental, sino también a nivel del departamento, en todas las compañías. Él estuvo formando nuevos bomberos durante muchos años. No digamos el servicio que él prestó a la población quichelense, pues cuántas vidas rescatadas en su labor como bombero. Reportó desde Quiche, Oscar Toledo. El traslado de la ex vicepresidenta de la República, Rosana Valdetti, a un hospital público quedó en suspenso, pues la exfuncionaria espera ser atendida en un centro privado. La última evaluación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF arrojó que Rosana Valdetti necesita que se le practiquen unos exámenes médicos para establecer su cuadro clínico y qué tratamiento debe recibir. El juez Miguel Ángel Galvez ordenó al sistema penitenciario trasladarla al Hospital Roosevelt o al Hospital General San Juan de Dios. Sin embargo, el abogado defensor presentó un memorial en el cual su patrocinada indicó que están buscando obtener los servicios de un hospital privado para que revisen cuáles son los padecimientos que tiene. Según el defensor jurídico Edwin Mayen, necesita que la lleven a un centro asistencial privado, pues los hospitales públicos no cuentan con los equipos necesarios para evaluar y tratar la enfermedad de la exfuncionaria. El Departamento de Comunicación Social del Sistema Carcelario indicó que esperan una nueva orden del juez, pues el abogado defensor pidió que la privada libertad sea llevada a un hospital privado porque existe el peligro que Valdetti pueda contagiarse de COVID-19 en un centro asistencial público. La noticia de trascendencia y es que en toda su existencia el Aeropuerto Internacional Aurora nunca había estado cerrado tanto tiempo, pero la pandemia obligó a suspender sus operaciones durante medio año. Sin embargo, hoy vea usted, los aviones comerciales volvieron a aterrizar en su pista. Los protocolos son rígidos y minuciosos. Quienes arriben al país deben acatarlos a cabalidad. Nos hemos preparado a través del tiempo. Agradezco pues toda la ayuda por parte del señor presidente Yamatey, que siempre estuvo activo desde el primer momento en tema de la pandemia hasta el día de hoy, para poder darle un seguimiento a la aviación, que estuviésemos preparados, que tuviésemos alternativas. Muchos avances que van a haber en el aeropuerto, los temas de bioseguridad, los protocolos, todas las recomendaciones que tuvimos de la OASI, todas las hemos cumplido. Es un aeropuerto que está listo para recibir al turista, listo para recibir a todos esos guatemaltecos, que son usuarios del aeropuerto, todos esos viajes corporativos, reunificación familiar. Así que el aeropuerto realmente representa mucho para Guatemala y estamos totalmente listos. Considerando que nuestra función primordial como Instituto Guatemalteco de Migración es la presentación de los servicios públicos migratorios orientados o acción al respeto de los derechos humanos de las personas y por ello hemos usado y unido en los colegas que hoy se puede abrir el aeropuerto. Como lo repito, nuestro equipo de trabajo está comprometido en dar los mejores resultados para que se puedan atender a los nacionales, a los extranjeros que desean emigrar y retornar a su país cumpliendo con los parámetros que para el efecto emitió y aprobó el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Este es el primer paso para la reactivación de una de las industrias más castigadas por la pandemia, la del turismo. Guatemala abre de nuevo sus fronteras para recibir a los visitantes y así como el motor de la reactivación económica cobra cada día más fuerza. Esto se verá traducido en grandes beneficios para todos los guatemaltecos y para nuestro hermoso país con su legado natural y cultura única. El turismo es desarrollo sostenible, es fuente de trabajo, desarrollo y generación de prosperidad económica para miles de guatemaltecos y cientos de comunidades en las que incide de forma directa o indirecta y positivamente la economía a través del turismo en nuestro país. Nosotros el día 4 de septiembre estuvimos presentes aquí con mi equipo de centro de gobierno para darle seguimiento a cómo iban los avances en el tema. Nos encontramos con que ya iban bien avanzados, ellos ya tenían el lugar en donde lo iban a establecer, tenían todos los planes, cómo se iban a llevar a cabo y ahora que lo podemos ver ya concretado, se ve que fue un trabajo de primera mano, no fue sólo hacerlo porque sí, sino que se esforzaron y eso realmente les agradezco, toda Guatemala les agradece, porque lo primero que una persona que entra al aeropuerto va a ver son los stands de Guatemala y eso realmente vale la pena que les demos un fuerte aplauso a los señores de la Aeronáutica Civil por el esfuerzo que hicieron. Ver dentro de los stands a artesanos de Comalapa, de Tecpán, gente muy conocida, por los grandes bordados que ellos hacen, a gente de distintas áreas del país, eso realmente lo llena uno de orgullo. Para que esas acciones deben hacer una recuperación económica del país, este espacio ha sido pensado y diseñado y es hecho una realidad y ponemos a la disposición de todas las pymes, como les digo, todos somos Guatemala, a las asociaciones cooperativas también, para que tengan la oportunidad de dar a conocer a nivel internacional los productos que elaboran, generando oportunidades de negocios, contribuyendo a su crecimiento y al crecimiento empresarial. La reactivación económica significa una oportunidad más. Todos los guatemaltecos tenemos una nueva oportunidad. La nueva oportunidad de recibir otra vez al turismo, al turismo que tanto apoyo genera a la economía nacional. También el apoyo del centro de gobierno porque hemos logrado, pues, acondicionar nuevamente ese aeropuerto para recibir a todos los que a partir del día de hoy vayan a estar haciendo uso de este aeropuerto. En pocos días se espera que las aeronaves vuelvan a surcar los cielos guatemaltecos, con la acostumbrada rutina que desde hace seis meses estuvo pausada. Más de 100 mil personas no han actualizado sus datos para recibir la primera y la segunda entrega del Bono Familia. Si usted se encuentra dentro de los 150 mil beneficiarios del programa Bono Familia que no han actualizado sus datos, debe enviar la palabra Bono Pago al 2020 o ingresar a la página web del Ministerio de Desarrollo Social para realizar este proceso antes del 30 de septiembre. De lo contrario, ya no podrá recibir este beneficio. En pendientes de recibir el primer aporte hay todavía 21 mil personas que no pueden recibir el aporte porque no han actualizado sus datos. Pero también para recibir el segundo aporte hay 130 mil personas que aún siguen sin actualizar datos. Nosotros estamos mandándole mensaje diariamente a cada una de estas personas para que por favor nos actualicen sus datos enviando Bono Pago al 2020 o ingresando a la página www.bonofamilia.gov.gt. Son simplemente seis preguntas de contestar sí o no y con eso actualizan sus datos. Las personas que no actualizan sus datos, es decir, esas 21 mil personas que no han actualizado sus datos de la primera etapa, no podemos entregarles el primer aporte. Y a los 130 mil que aún están pendientes, que ya recibieron su primer aporte, pero 130 mil que aún están pendientes del segundo aporte, no podemos entregárselo si ellos no actualizan sus datos. Si las personas no actualizan sus datos, el dinero continúa destinado para este programa, pero será entregado a otros beneficiarios. Tendría que tomarse la decisión de en todo caso que estos recursos se fueran al Fondo de Bono Familia para que esto contribuya a la distribución del tercer aporte. Recuerde, para actualizar sus datos, debe enviar la palabra Bono Pago al 2020 o ingresar a la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Así como sucedió en el Aeropuerto Internacional Aurora este viernes, se abrieron de nueva cuenta los puestos fronterizos de nuestro país, tal como lo habían programado las autoridades de gobierno. Hasta este viernes, así permanecían los puestos fronterizos de Guatemala, cerrados oficialmente para contener la pandemia del nuevo coronavirus de Wuhan. Pero la mañana de este viernes 18 de septiembre fue completamente distinta a los viernes de los seis meses anteriores, en esas puertas terrestres de ingreso a nuestro país. Gran expectativa y afluencia de extranjeros se vivió en las aduanas cuando se dio la autorización para que los pasos fronterizos fueran abiertos. En la frontera con El Salvador, llamada Valle Nuevo, más de una docena de personas extranjeras cruzó en los primeros minutos de reapertura. Luego de presentar su papelería completa, pudieron pasar a territorio guatemalteco. En el otro puesto fronterizo con El Salvador, conocido como San Cristóbal, fueron evidentes los controles de salud que han implementado las autoridades guatemaltecas en busca de evitar que personas con COVID-19 ingresen al país. En este puesto fronterizo, comenzaron a cruzar principalmente conductores del transporte pesado con mercancías hacia Guatemala. Las personas que no presenten prueba de PCR o una declaración jurada que no tienen coronavirus deberán aceptar y firmar una cuarentena de 15 días en el albergue ubicado en Jutiapa para personas en riesgo. De lo contrario, no podrán ingresar al país. En la aduana de La Mesilla, puesto fronterizo con México, ubicado en la democracia Huehuetenango, cientos de comerciantes guatemaltecos comenzaron a cruzar hacia suelo mexicano y viceversa para retomar sus actividades detenidas desde hace seis meses. Un ciudadano extranjero narró sus vivencias mientras no pudo ingresar a Guatemala, donde está su familia. Seis meses esperando que abra la frontera. Seis meses ahí por San Cristóbal de las Casas. Y ahora una semana aquí por un pueblo que se llama Jocote. Me han tratado muy bien aquí en México. Estoy desesperado para mi familia, está en Guatemala. Mis amigos, mi familia. Voy a ir a hablar con migración ahorita, a ver si me dejan hablar con migración. En el departamento de San Marcos, donde se ubican otros dos puestos fronterizos con México, el primero en reabrir fue el que se ubica en El Carmen, municipio de Malacatán. En este paso fronterizo terrestre, autoridades municipales y de la SAT, así como fuerzas de seguridad, efectuaron un acto protocolario de inauguración. En tanto, tricicleros y cambistas quemaron cohetillos para celebrar la reapertura, pues les representa la generación de trabajo e ingresos económicos. La otra frontera, la de Tecumumán, que se ubica en el municipio de Ayutla, permanecía cerrada y las autoridades no indicaron cuándo reabrirán por completo. En el caso de los pasos terrestres de Guatemala con México, Honduras, Belice y El Salvador, los extranjeros deberán entregar la prueba de estar libres del virus, mientras que los guatemaltecos tendrán que pasar un control de temperatura y ser registrados para darles un seguimiento posterior por parte del Ministerio de Salud. En los puertos marítimos, las delegaciones migratorias recibirán un informe preliminar de las navieras sobre el estado de salud de los tripulantes de las embarcaciones para posteriormente realizar la revisión física, entre otras medidas. Gracias, María Renay. Hoy terminamos con una preciosa postal de nuestra bella Guatemala, el Tanque La Unión, en las calles empedradas de Antigua Guatemala. Muchísimas gracias por mandar sus fotografías. En este caso, Alejandro Camargo, que nos envió esta maravillosa postal, una noche maravillosa en Antigua Guatemala, que nos demuestra cómo la ciudad colonial sigue siendo un punto atractivo turístico, sobre todo de mucha historia, a donde hay que ir más seguido. Vamos a dejarles con esta postal, deseándoles un feliz fin de semana, invitándoles para que sigan mandando sus fotografías. Gracias a todos.